La historia de amor de la semana es esta, la de René Pérez, líder de Calle 13 y la modelo y actriz argentina Soledad Fandinho. Ellos se conocieron en el año 2010 en Buenos Aires, durante el rodaje del video La Vuelta al Mundo, ya que Sole fue la modelo. Desde entonces se volvieron inseparables y cada vez que podía, René se escapaba a Buenos Aires o su chica lo alcanzaba en alguna ciudad en la que Calle 13 estuviera de gira. El 5 de enero de 2013 sellaron su gran amor en una celebración privada y secreta al este de Puerto Rico, en el bosque tropical El Yunque. Ese mismo año anunciaron que serían papás y el 7 de agosto de 2014 nació Milo, su primer hijo, consolidándose como una de las parejas más sólidas y estables del medio artístico. Aunque comparten poco de su intimidad con el público, de vez en cuando nos regalan hermosas postales como esta, donde se ve que hay mucho, mucho amor.